¿Tienes un PC con Windows 10 y tienes problemas en el arranque? Pues bienvenidos a Tutowin10. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes activar la reparación automática de Windows 10 de tal manera de que esta herramienta pueda identificar los problemas que tiene en el inicio de sesión o en el arranque del sistema y así pueda poder solucionarlo de manera automática. Bien, antes que nada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues antes que nada, lo que tenemos que hacer es saber si la reparación automática está activada en Windows 10. Para ello, vamos a usar un comando que se llama bcdedit. No te preocupes si ahora mismo no estás leyendo correctamente lo que pone en la pantalla, ya que te recuerdo que en la descripción de este vídeo y en un comentario fijado te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con toda la información de tal manera de que si te pierdes en este vídeo tutorial que tengas ese artículo para poder consultarlo. Bien, pues vamos a usar este comando que es un comando que se va a usar en símbolo del sistema y se encarga de gestionar los procesos y los programas que se encargan en el arranque. Bien, pues para saber si tenemos la reparación automática activada en Windows 10 tendremos que entrar en símbolo del sistema, por lo que tendremos que llevar el curso de ratón aquí al icono de búsqueda, ponemos cmd y aquí en mejor coincidencia nos tiene que aparecer el símbolo del sistema. Pues ahora nos vamos aquí a la derecha y le daremos a ejecutar como administrador. Esto es importante porque si no el comando bcdedit no va a funcionar. Le damos a ejecutar como administrador, le damos aquí a sí y se va a abrir una pantalla de comandos como esta. Pues aquí tendremos que escribir bcdedit, ¿vale? bcdedit. Y le damos a la tecla intro, tecla enter, dependiendo de cómo se diga en tu país. Y aquí pues se va a ver una serie de parámetros y de programas y todo eso. Y aquí pone cargador de arranque de Windows. Pues bien, estos son todos los programas y aplicaciones que se encargan del arranque. Pues si os fijáis, hay uno que pone Recovery Enable y está en No. ¿Qué significa esto? Pues Recovery Enable es el programa que se encarga de la reparación automática del sistema y está puesto en No. Bien, pues ¿cómo podemos coger y activarlo? Pues aquí os he dejado una serie de comandos que esto es lo que va a hacer que el comando bcdedit ponga en Yes o activado el Recovery Enable, que es la recuperación o la reparación automática de Windows 10. Así que nada, copiamos esto, botón derecho, copiar. Y nos vamos aquí, a ver si lo copio correctamente. Vale, y le damos nuevamente a la tecla Intro o tecla Enter, ¿vale? Y ahora pone aquí, la operación se completó correctamente. Pues nada, vamos a ver si ahora ha cambiado algo. Volvemos a ejecutar bcdedit, le damos a la tecla Intro y aquí, tal y como podéis ver, en Recovery Enable me pone Yes. ¿Y qué ocurre o cómo lo puedo volver a desactivar? Pues muy fácil, lo único que tendremos que hacer es poner el mismo comando que antes, pero en vez de Yes, lo ponemos en No. Le damos a la tecla Intro o tecla Enter, como tú lo digas, y la operación se completó correctamente. Ahora sí, volvemos a usar el comando bcdedit, volvemos a ver que está en No, ¿vale? Pero lo más conveniente es tenerlo activo, ¿vale? Así que nada, tenerlo siempre en Yes, para que así la reparación automática siempre esté activa. Solo desactivarla, si veis que tarda mucho y hace muchas comprobaciones, porque hay veces que se puede llevar esto hasta media hora o una hora, ¿vale? Buscando fallos. Si veis que salta con bastante frecuencia, merece la pena desconectarla, pues desactivarlo. Y ya está, así puedes activar la reparación automática en Windows 10. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deis a Me Gusta, que lo compartáis, y recordad suscribirse a Tutowin10 y que activéis la campanita para hacer al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba, a la izquierda, te dejaré un vídeo que igual puede ser de tu interés. Aquí abajo, a la izquierda, una lista de reproducción de tutoriales de Windows 10. Y aquí arriba a la derecha, el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!